Hola, soy Eduardo de DomoticaEnCasa.e y hoy analizamos este Echo Dot con reloj que hemos recibido. ¡Empezamos! Hemos recibido este Echo Dot, un dispositivo que es igual que la anterior versión del Echo Dot en cuanto a prestaciones, por ejemplo, de sonido, pero que incluye una novedad bastante curiosa. Se trata de un reloj en mitad del tejido y que la verdad es bastante cómodo para ciertos escenarios. Es cierto que según donde lo vayáis a usar, merece o no la pena pagarlos aproximadamente 10 euros más que suele valer este dispositivo frente al otro Echo Dot. En mi caso, la verdad es que lo he usado como reloj despertador en la mesita y la verdad es que es bastante útil el poder ver la luz de la pantalla. Además, en el caso de que seáis sensibles a la luz y que os moleste normalmente la luz, el dispositivo cuenta con un sensor de luminosidad y por tanto baja la intensidad cuando estamos, por ejemplo, con la luz apagada y se trata de una luz muy muy tenue que creo que no molestará a nadie y la verdad es que resulta bastante útil cuando abres los ojos para ver qué hora es y ves el reloj en la mesita que te está indicando la hora que tiene. En cuanto al tema de la música, se trata de un altavoz con una calidad bastante decente y la verdad es que en cuanto al reconocimiento con sus cuatro altavoces funciona bastante bien. Tenemos también en la parte superior lo que son los mismos botones de control de volumen, el de acción para evitar tener que decir la palabra de activación y el botón de silenciado para hacer que el dispositivo no nos escuche en ningún momento cuando decimos Alexa. De esta manera no se activaría al igual que, por ejemplo, haríamos con el anterior Echo Dot. En el caso de la utilidad que tiene este dispositivo, podemos ver de cara a dónde lo vamos a colocar. La pantalla, a pesar de que normalmente tendrá siempre la hora puesta, sirve para más cosas. Por ejemplo, nos avisa de lo que serían las cuentas atrás y de los temporizadores que tengamos activados. Es decir, este dispositivo también nos puede servir a la hora de tenerlo en una cocina, por ejemplo, si le ponemos un temporizador porque nos va a indicar cuánto le queda a la cuenta atrás. Es decir, se trata de un dispositivo que vale 10 euros más que el anterior modelo, que el modelo normal, que sigue a la venta y que normalmente ronda entre los veintitantos euros hasta los treinta y tantos euros cuando está en oferta, aunque su precio original es de sobre 60 euros. Este vale 10 euros más y normalmente cuando está en oferta son también unos 10 euros más en cuanto al precio final. Si queréis saber si merece o no la pena, depende también de dónde lo vais a usar. Por ejemplo, si vais a tener más de un altavoz en una misma estancia, con sólo que uno tenga la pantalla, es probable que sea suficiente para que podáis usar el dispositivo y le saquéis la ventaja que tiene la pantalla. No sería necesario tener más de uno porque sería repetir la misma información en la pantalla y os ahorraríais un poco el dinero. La idea que creo que Amazon podría llevar es el hecho de que cuando se agote el Echo Dot normal, es probable que éste pase a reemplazar al anterior y se quede sólo este modelo con el reloj, si ven funcionar bien la venta de este dispositivo, ya que aunque es un poco más caro, es probable que la gente acabe decantándose por este modelo y es posible que incluso lleguen a igualar el precio y que se quede este modelo como el modelo a sustituir y sería el altavoz pequeño de Amazon. Como digo, la pantalla nos indica también cosas como, por ejemplo, el volumen a los que hemos colocado el altavoz. Por ejemplo, Alexa volumen 4. Nos indica, si queremos ver de una forma visual, ciertas cosas que podamos cambiar en la configuración de Alexa y de, por ejemplo, los temporizadores y de esta forma tendríamos la posibilidad de ver algo de una forma más visual. Esto, por ejemplo, a alguien que a lo mejor no está oyendo o no puede oír bien, le puede ayudar a saber lo que está ocurriendo y, por ejemplo, el temporizador nos puede ayudar bastante a la hora de verlo. Como digo, se trata de un altavoz idéntico al anterior, solo que cambia la pantalla y, por tanto, depende de dónde lo queráis colocar. Si vais a colocarlo, por ejemplo, como puede ser una mesita en el dormitorio, en la cocina o incluso, por ejemplo, si sois de los que os gusta tener música en el baño, o ir a la radio y demás y tenéis el altavoz, este puede servir porque lo tenéis como reloj, además de ser el altavoz inteligente. Si queréis ver lo que incluye cuando lo compráis, este es el vídeo desde cuando lo recibimos. Gracias por ver el vídeo. Por lo tanto, esta review es bastante corta ya que la parte técnica es exactamente igual que el Echo Dot y lo único que se iba a comentar es el tema de la pantalla. Bajo mi punto de vista, muy útil. Quizá 10 euros sea un pelín excesivo, pero yo creo que Amazon va a hacer lo que he dicho antes y es probable que cuando agote las existencias del modelo anterior sin pantalla, acabe vendiendo solo este modelo o probablemente acabe bajando el precio y lo medio iguale o baje incluso para tenerlo siempre en un precio más cercano al otro Echo Dot y acabe la gente decantándose por este nuevo modelo. En cuanto a los lugares idóneos para poder utilizarlo, podemos tenerlo en un dormitorio, podemos tenerlo en una cocina, podemos tenerlo en el salón si queremos, ya que tenemos un reloj y es fácil de ver la hora cuando estamos en el salón. Es decir, nos puede servir en cualquier estancia. Lo que tenéis que tener claro es que se trata de un altavoz inteligente en el que lo único que lleva además es una pequeña pantallita que nos indica la hora y algunas cosas más, pero que más allá de eso no tiene ninguna otra utilidad. Y por tanto, si estáis pensando en comprar bastantes altavoces, pensad dónde vais a necesitar un reloj para, por ejemplo, en este caso, durante el tiempo que está ahora mismo más caro este modelo que el anterior, ahorraros ese dinero si lo que queréis es comprar un altavoz inteligente y no tener que gastaros el máximo. Si la idea que tenéis es dónde va a estar, os vendría bien tener un reloj o saber lo del tema de los temporizadores, este reloj es una buena opción y la verdad es que el lugar donde ha sido colocado está bastante bien, porque al ponerlo en una mesa tenemos la ventaja de poder verlo de una forma directa. Ya si usamos las bases que hay, por ejemplo, para la pared, es probable que la hora no cumpla ninguna función, por lo tanto, si vais a colocarlo en la pared, recordad que el reloj va a quedar abajo o incluso, dependiendo de la base que sea, puede ser que lo llegue a tapar porque hay algunas bases que sujetan desde abajo el reloj. Por tanto, no necesitaríais comprar este modelo y os vendría mejor el anterior. En la descripción del vídeo tendréis el enlace de compra para este modelo y también tendréis el enlace a la review completa en el que hemos analizado con texto algunas de las cosas que os comento en el vídeo. Realmente el tema técnico lo he dejado de lado, ya que el altavoz técnicamente es igual, posee los cuatro micrófonos, posee el mismo tipo de altavoces y lo único que han incluido es el tema de la pantalla. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!